Si no, también fue el año en que los disco móviles comenzaron a surgir y a programar cumbias modernas. Cumbias que no se podían bailar de otra forma que no fuera como se bailan en el swing criollo. Y fue con la cumbia de El Garrote, con su bicartilla y el rey en doble salida, que los jóvenes empezaron a hacer su operación como bailanines de swing y otro en las diferentes discotecas del país, en las babosas aromas comunitarias. Y fue un virtud de éxito programar cumbia para bailarla como su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!